¡Hola mi raza! ¿Cómo andan? Ahora aquí andamos en el municipio de Guatabampo, Sonora y pues nos encontramos muy entusiasmados. Han sido días, han sido meses de mucha pero mucha historia, mucha cultura, mucha tradición por acá por el sur del estado de Sonora. Aquí nos encontramos en lo que es el Valle del Mayo y pues bueno le tenemos muchísimas sorpresas a todos ustedes. Por ello le pedimos que se queden con nosotros. Aquí por ejemplo vemos una siembra de maíz y otra siembra de frijol. Y qué chulada. Comenzar a darse cuenta de toda la maravillosa pues ahora sí que extensión territorial que tiene nuestro estado. Pero sobre todo también en toda esta extensión podemos encontrar las diversas cosas que nos hacen ser sonorenses. Mi gente muchísimas gracias por todo el apoyo y pues le encargamos que nos sigan ahí a través de todo este movimiento que traemos. Porque no vamos a dejar de aprender y recuerden que el iluminado ilumina. ¡Ánimo mi raza! La historia de México se ha fraguado recogiendo de sus propias luchas las experiencias y lecciones que le han permitido forjarse como nación. Y Guatabampo ha sido justamente llamado tierra de generales por el número de militares que con el rango salieron de estas tierras, del sur de Sonora. En otra ocasión disfrutaremos Guatabampo y de su gente. Por mientras disfrutemos de las preciosas playas de Yavaros y de Guatabampito que a continuación ustedes van a ver y disfrutar en familia o solitario. Pero disfrute de este precioso sur de Sonora. ¿Qué tal mi gente? Pues aquí nos encontramos ya en Yavaros, Sonora, donde aquí por sal nunca paramos. Aquí una carne asada o un buen pescado o una buena comida por sal no se va a parar. Aquí es un municipio productor de sal y pues podemos observar que el agua se ve como rosa. Pero también es algo muy importante, fíjese, Yavaros es parte del municipio de Guatabampo. Y aquí en la tierra de generales podemos darnos cuenta, yo por ejemplo ahorita caí en cuenta, hoy soy consciente de lo que es una península. Yavaros es una península, Yavaros tiene un puerto pesquero. Y una península es acá pues, ¿me entiendes? Un pueblo que lo rodea el mar. Qué chulada es Sonora, aquí nomás nos encontramos en un lugar donde se produce lo que es la sal. La verdad que estas historias nos hacen sentirnos orgullosos del estado al que pertenecemos. Ánimo mi raza y quédense con nosotros porque les vamos a presentar más de Guatabampo Sonora. Este es el pelícano, el Yavaro, es un pelícano yavareño. Mira, ahí viene. Aquí podemos observar desde el puerto, lo que es Yavaro, Sonora. Parte fundamental del municipio de Guatabampo, Sonora. Y es algo muy bonito poder observar estos animalitos tan cerquita. ¿Cómo la ven mi gente? Vamos a pegar una jalada aquí. Bueno, no sé cómo funciona este ecosistema, pero allá andan los animales. Si se la vuelta por acá para Yavaros, va a encontrar muchas cosas, mi gente. Muchísimas cosas. Es una preciosura. Pues este fue el espectacular rincón llamado Yavaros, Sonora. Aquí la gente yavareña se dedica a lo que es vivir, ahora sí, de lo que nos provee el mar. Aquí podemos sentir el gozo por vivir en esta península. Ver la vida aquí de las personas, pues es totalmente diferente a lo que uno está impuesto. Porque pues aquí todo es plano, todo es azul. Estas preciosas vistas que nos regala la madre naturaleza, la verdad que sí, está muy, pero muy, pues ahora sí que Dios se lució por enviarnos estos pedazos de tierra. Aquí en Yavaro, Sonora, la gente pues se dedica a lo que se encuentra en el mar, como lo que es sardina, pulpo, pescado, obviamente, también la sal. Y pues tienen aquí todo lo que es el restaurante, esta cocina, pues obviamente es lo que pesca el hombre o la mujer por aquí. Raza, continuamos viendo este precioso video. Y pues acaso me pone aquí la voz un poco, pues ahora sí que ahorita está predominando en mí todo esto que por primera vez uno ha pisado. Es bien bonito, es bien satisfactorio, es bien de dar gracias. Uno a todos ustedes, porque ustedes son los que me traen aquí, nosotros preocupados por encontrar lo mejor para poderte ofrecer que tiene Sonora. Y visualmente a lo mejor no puedes sentir lo que yo siento. Esta gratitud y esta entrega con Dios, primero que nada, quien es la, quien es pues, que nos trae por acá, que nos cuida, que nos protege. Andar hasta acá, hasta el sur del estado de Sonora, pues no ha sido nada fácil. Ha sido una travesía de muchísimos kilómetros de carretera. Sin embargo, te lo entregamos a ti con mucho corazón, con mucho aprecio, con mucho amor, pero sobre todo determinación. Nuestro objetivo, nuestra visión, nuestra meta es que tú conozcas Sonora al igual que yo. ¡Ánimo mi raza! Esto fue ¡Llávaros Sonora! ¡Llávaros Sonora! ¡Llávaros Sonora! ¡Bajarla esta más fácil! ¡Todo hay que subirla! Aquí andamos en Guatabampito. Podemos observar esa duna. ¡Cansa eh! ¡Canta más si mi raza! ¡Venga pa' que conozcan aquí el mar! Yo, a mis 19 años, fue la primera vez que vi algo así parecido, mira. A los 19 años. A los 19 años tuve ese privilegio. O sea que para andar en Sonora, yo me mando hacer botas especiales. ¿Me entiendes? Tiro. Acá, ni el agua, ni la arena, nada les pasa a estas botas. Nada. Playas de Guatabampito. ¡Shit! Aquí nos encontramos en lo que es Guatabampito. Aquí andamos con nuestros compas. Me traigo gofeado el mar, la playa, todo. ¿Cómo andan ustedes? Esa era, no sabía que estaba en Tomas. Saludos, raza. Aquí platícanos un poquito de lo que se vive aquí Guatabampito. Pues la verdad es que es la joya y la corona aquí en nuestro municipio. No tenemos la dicha de contar con las playas más hermosas de Sonora. O cuando menos así las sentimos nosotros. Te decía hace rato que esta es la playa, el balneario social de las familias, a lo mejor más importante del sur de Sonora. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de poder ser casa de esta belleza. Así es, yo creo que tiene mucho que ofrecerle al mundo completo. Después de todo este, de toda esta, digamos, parálisis mundial, la gente va a salir con ganas de vivir y que disfrute de estos paraísos que tenemos acá en Sonora, en el sur de Sonora, acá en el Valle del Mayo. ¿Cómo la ves? Bien, bien. Yo creo que, como tú dices, es un resurgimiento a lo mejor de toda la humanidad. Hay que valorar, hay que disfrutar. ¿Qué mejor lugar para disfrutar que aquí, mira, compadre? Así es. Como cuando vienen los niños de Álamos por primera vez a la playa. ¿Qué charcote tan más grande, mi papá? Dicen, eh. Sí, sí, sí. Yo le comentaba a la gente que la primera vez que yo vi el mar, tenía 19 años y de la sierra, ¿no? Veníamos de la sierra y todo. Y es bien sorprendente, es bien imponente. Te comienzas a cuestionar muchas cosas en la vida. Así es. Entonces, aquí tienen dunas, tienen playas, tienen hotel también, donde quedarse la gente. Tenemos aquí algunos hoteles pequeños. Sobre todo, ¿sabes qué se puso muy de moda? Rentar casas. ¿Sabes cómo hay casas en renta? Mucha gente, pues, que se ha puesto las pilas con ese negocio. Y familias de Navajoa, de Obregón o hasta más lejos, hasta Hermosillo, vienen y pasan unos días en esta playa, ¿no? Rentando la casa. Pues, qué chulada, mire. Ya recorrimos lo que es el municipio de Guatabampo. Estuvimos en Llavaros y hoy estamos aquí en Guatabampito. Pues, le agradezco, compadre, este recorrido. Muchas gracias. Miren, mi gente, aprovecha y está todo acá. Vea la machine. Disculpela por favor. Oye, queríamos retroceder. Bien, ¿qué es? Gracias por ver el video.